Alberto, ¿seguirán, como plantea ser los aprestos, con la insistencia de que se pueda reformar y o modificar la constitución? Sí, parece ser que sí. Parece que el presidente dejó claro que él no pretende que se haga una reforma donde él sea habilitado para el 2020. Pero parece que el presidente sí pretende, y el discurso de ayer fue para crear las condiciones para hoy o para mañana someter al Congreso una reforma con algunos aspectos que han querido colocar para dar un poquito más de empuje. Como salir del procurador, del consejo de la magistratura, unificar las elecciones, pero... Alberto, ¿y cómo hacer eso, Danilo gobernando? ¿Quién hace suponer que después que esté habilitado... No se inscriba. No se inscriba. No, pero a eso es que voy. ¿Qué pasa? A eso es que voy. A eso es el temor que yo tengo. Entonces no hay reforma. A eso es el temor que yo tengo, y es mi preocupación. El presidente habla, y el pueblo no cree. Ese es el temor. Y ese temor se confirma cuando se tiene la información que todavía el Congreso está lleno de militares. Entonces, y entonces, pero y entonces, pero y entonces... Y un senador con el faldo ahí esperando que... Es un peligro, o sea, es la gran preocupación que tenemos. Los sectores sociales, empresariales, parece que se han impuesto. Parece que obligaron al presidente a hablar. A por lo menos decir que él no pretende aspirar para el 20. Pero que la reforma se tenga la idea de que sea tocada la constitución todavía, en el transcurso de esta semana, sería otro golpe mortal a la palabra del presidente. Y es mi preocupación. Y ha sido la preocupación del sector empresarial. Porque, señores, el tema no es solamente político. La economía, y Fran, de eso saben mucho más que son nosotros. Se ha resentido en estos últimos tres o cuatro meses. La inversión... Y el sector empresarial está viviendo esa parálisis. Y qué sucedería, entonces, con el discurso del presidente, más la continuación de los aprestos, de modificar la constitución. ¿Qué va a suceder? Para mí es un discurso con una movida de ajedrez. Es una movida de ajedrez para ver... Para ver lo que está... Analizar lo que está pasando. Y poner el oído a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ustedes no creen que ahora mismo se están oyendo todos los análisis que se le ha hecho al discurso, para de ahí sacar una estrategia? Porque puede intentar. Esto es como un juego de tronos. Pero me pregunto, y si Danilo hoy quiere rehabilitarse para el 24, ¿esa reforma la podemos hacer hasta después del 22 de agosto? ¿En la segunda, en la segunda, legislatura? Porque ya... Sí, sí, el caso es que... Hasta después de las elecciones. Sí, en la transición. Sí.